Hoy me quiero ir Si no me quieren matar, yo me voy a llevar con la guitarra una botella pa' brindar Cuatro chinitas de pura felicidad y papelillos pa' podernos la liar Y después nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo No cortaremos la sonrisa ni un segundo Y recordando y abomarle y despacito hollar con pan ¡Vamos! I wanna love you I wanna love you La serenidad se irá flotando entre las olas del mar Y no sabemos ni dónde irá parar Seguro que mañana con la resaca volverá Y la marea que viene con un barquillo de papel Me da pena de mirar, me da pena de saber que tú te irás en el ayunleré Sonrisa contagiada Por la risilla que llevas en la mirada Que al poco tiempo se convierte en carcajada ¡Vamos! Báilame pa' que yo te cante despacito bollar con pan ¡Vamos! Que ya wanna love you Díselo Juanito Y después Y nos bañaremos como Dios nos tracó al mundo Y no cortaremos la sonrisa ni un segundo Y ahora bien fuerte, todos juntitos, por favor, ¿eh? ¿Cómo dice? Y recordando ya vos mal, leí despacito ya el compás Que ya wanna love you Lerede, lerede, ire, 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 irao Ya wanna love you Lerede, lerede, ire, 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 irao Ya wanna love you Mujeres ¡Míralo! ¡Ole Juanito! ¡Díselo! ¡Ole! Queremos dedicar esta canción ¡Oh yeah! A la mejor cantante de todos los tiempos ¡Mr. Bob Marley! ¡Yeah! A la mejor cantante de todos los tiempos ¡Lerire le! ¡Lerire le! ¡Lerire le! ¡Lerire le! ¡Lerire le! Triste estaba el sol ¡Lerire le! ¡Lerire le! ¡Lerire le! ¡Lerire le! Muchas gracias a todos señores por haber venido, sí señor, gloria, ale. Javi, for you, genius. ¡Gracias!